No te pierdas una nueva edición del Festival de la Miel, año 2018. Invita Club Deportivo Independiente, auspicia Municipalidad de Santa Bárbara. Estarán con nosotros, Santa Feria. Papi, 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 deja de fumar, porque cuando se agrañe un cáncer te va a dar mejor. Sácate uno bueno, uno bueno guacho, uno de aquellos, uno pa' gozar. Andrés de León. Quiero vivir amarrado a tu cuerpo, déjame estar enganchado a tu amor. Tributo a Monda Ferte, La Trenza. No te pierdas, y te pierdas, y dime por qué, no, 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 no. No, papi, que me dejas en el alma, yo no podía soportar. Tu tanta falta de querer. Y el sonido singular y especial de Imperio Ranchero. Mañana partiré, no sé cuánto pero lloraré. Mientras camino en la melancolía, me dice que no te volveré a ver. El avión de las tres, lleva en sus alas todo mi dolor. Mas yo quisiera tener el corazón, de unir tu historia y la mía, mi amor. Para los jóvenes, DJ Fele, entrada gratulita. Organiza, Club Deportivo Independiente. Auspicia, Municipalidad de Santa Bárbara. 17 de febrero, a partir de las 21.30 horas. Entrada liberada. Unir tu historia. 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 Unir tu historia.